Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El nuevo cargador de la Jack 12 ha llegado, y el día de hoy estaremos probando que tan letal puede llegar a ser. Si no sabes como conseguir el nuevo accesorio acá mismo te muestro como, primero te vas a eventos, presionas en intercambiar, luego en almacén, y aquí podemos encontrar el nuevo cargador de la Jack 12, y puedes comprarla con las fichas de desafío que te dan al jugar. Muy bien Cracks, antes de la llegada de la nueva temporada, había leído comentarios donde decían que el arma iba a ser una completa locura con este nuevo accesorio, ya que al colocarle este cargador a la Jack 12 tendrá municiones de termita. Los perdigones prenden fuego al impactar al enemigo, causándole daño de forma masiva. Ahora mismo mi camarada tiene equipado el nuevo accesorio en la Jack 12. A distancia muy corta es capaz de quitar el blindaje completo, lo cual significa que con un disparo más, y estoy eliminado. Un poco de distancia pierde algo de alcance, y necesitará de 3 disparos para eliminarte, siempre y cuando logres acertar el disparo. Lo que quiero averiguar el día de hoy, es que si realmente podrá ayudarte a eliminar equipos completos. Veamos. Nuestro lugar de aterrizaje fue zona de impacto. Ahora mismo tengo en mis manos la nueva arma que también está muy rota, pero hablaremos de eso en un próximo video. Ahora solo tengo que conseguir una Jack 12, porque dijeron que fue bufiada, para ver que tan rápido puede eliminar sin ninguna configuración. Muy bien, ya tengo el arma. Por aquí hay gente. Son los que venían en el helicóptero. Abatido. Derribo al segundo. Rayos, no logro ver entre el humo. Creo que ya solo queda uno de ese equipo, ya que aún están derribados. Bueno, es hora de irme de aquí. La caja de armas pronto llegará. Eliminado. Es increíble lo rápido que elimina la Jack 12. Con dos disparos y logras eliminar fácilmente a tu enemigo. La caja de armas ha llegado. Ahora sí ya tengo la Jack 12 con el nuevo cargador en mis manos. Es momento de probar si realmente revienta rápido. Por aquí hay uno. Parece que será mi primera víctima. Eliminado. Viene otro. Es increíble ver lo rápido que elimina. Pero hay un punto muy negativo que puede perjudicarte al momento de usarlo. Y son sus pocas municiones. El arma mata con dos disparos. Solo si tu oponente se queda estático. O tienes una puntería demasiado precisa. Solo cuenta con ocho cartuchos. Y al presionar el botón de disparo esas balas se disparan rápidamente. Haciendo que te quedes sin municiones al instante. Y eso es un problema. Aquí vienen. Parece que es un equipo completo. Gracias al rebobinado pude escapar de allí. De esa desventaja estaba hablando. Al presionar el botón de disparo es difícil detenerse para hacer solo dos disparos. Y rápidamente el arma se queda sin municiones. Y ponerte a recargar enfrente del enemigo es una desventaja completa. Queda uno de ese equipo. Y logré ver que corrió aquí adelante. Aquí viene. Eliminado. Sinceramente la Jack 12 con este nuevo accesorio no está del todo roto. Como estaban muchos comentando. Si eres un jugador que juega más uno versus uno. Tal vez si pueda ayudarte demasiado. Pero contra equipos completos no ayuda mucho. Primero te quedas sin municiones antes de eliminar a dos del equipo. A diferencia de usarlo con el cargador más ampliado que existe. Allí tendrías oportunidad con un equipo completo. Observa esta situación. Aquí me enfrenté a un equipo completo. Pero rápidamente me quedo sin municiones en el cargador. Cambié de arma. Pero pelear con un fusil de asalto a cortas distancias no se logra mucho. Habría peleado mucho mejor si en la Jack 12 hubiera tenido más balas. Por esta razón pienso que la Jack 12 si revienta con el nuevo cargador. Pero no será factible contra un equipo completo. Te dejaré la clase que hice. Puedes probarla si quieres morir. Pero antes me gustaría saber tu opinión crack. ¿Tú qué piensas sobre esta arma con su nuevo cargador? ¿Crees que está demasiado rota o no es lo que estabas esperando? Házmelo saber en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Bajé uno acá eh. Pero son dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!